La Universidad Autónoma del Estado de México llevó a cabo el coloquio Mujeres en la Historia de la UAMEX con las primeras mujeres directoras de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Ingeniería y Geografía con el objetivo de romper estereotipos de género en las diversas áreas del conocimiento al tener referentes femeninos en espacios de toma de decisiones. La primera directora de la Facultad de Ingeniería, María Dolores Durán García, destacó que uno de los retos que aún enfrentan las mujeres ingenieras es la deconstrucción de la idea de que estas carreras son solo para hombres. Por ello es necesario, dijo, impulsar desde la infancia a las niñas para estudiar no solo ingeniería, sino también las carreras afines.